Después de un enfrentamiento entre policías y delincuentes, un sujeto de nombre Jaime Eduardo Quevedo Gastelum, alias el Niño de Oro, presunto líder de una banda de secuestradores y sobrino de Amado Carrillo Fuentes. Junto con él fueron detenidos sus escoltas, Miguel Ángel Castillo Carrillo, también familiares de los Carrillo Fuentes y Nelson Quintero González. Los agentes ministeriales intentaban rescatar al empresario Ernesto Valdés, quien había sido secuestrado, pero fue asesinado por sus captores. El líder de la banda de secuestradores, que se enfrentó por más de dos horas a elementos policíacos en Culiacán, fue identificado como sobrino de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Durante el enfrentamiento, fueron abatidos dos integrantes de su organización y se logró la captura de seis personas. El líder o jefe de la célula es Jaime Eduardo Quevedo Gastelun, quien también lo identifican como Jaime Eduardo Carrillo Quevedo. Refiere ser hijo de Rodolfo Carrillo Fuentes y de Genoveva Quevedo Gastelun. Su participación, jefe de la célula de secuestradores y homicidas. La persona secuestrada era un empresario restaurantero de la localidad, por quien exigían un rescate de 70 millones de pesos, pero al momento de ingresar al inmueble, fue localizado sin vida. Dicha banda secuestraba y mataba a sus víctimas, pero además privaba de la vida a quienes acudían a entregar el dinero. A la única víctima que perdonaron fue al propio abuelo de Jaime Eduardo, por quien cobró 400 mil pesos. Esta célula dedicada al secuestro y homicidio de sus víctimas, sus modos operandi, lo es privar de la libertad a sus víctimas, solicitan el rescate a sus familiares y, aún pagando, los privan de la vida. En la casa de seguridad, donde fueron sorprendidos, aseguraron más de 10 armas de fuego, destacando un Barret calibre 50, informó Jesús Bustamante.